Bueno, vamos al norte del país. Le fue conocida en Santiago la medida de coerción a dos hombres acusados de matar por encargo a un comerciante y a un control de guaguas en esa ciudad. Tenemos a Iliana Rosario, tiene detalles. Adelante, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Seis meses de prisión preventiva le fueron impuestos a estos dos hombres, acusados justamente de matar a dos hombres en un hecho ocurrido la pasada semana en Santiago. El magistrado Miguel Alejandro Báez Payano dictó la medida de coerción a Víctor Toribio Toribio y a Luis Rafael Díaz Ramos, señalados como los responsables de haber dado muerte a Alberto Minaya Toribio, de 54 años, y al comerciante Ramón Antonio Tejada, de 66. Impuso seis meses de prisión preventiva a estos dos ciudadanos imputados. Los familiares de los hoyos CISO esperaban más. Nosotros esperábamos 18 meses de prisión preventiva porque se trata de crimen organizado. Hay una paga para asesinar a dos personas en la vía pública. Según la acusación, los imputados fueron contratados para asesinar a Minaya Toribio, que se desempeñaba como control de guaguas en dicha institución. En otra información, la jefatura de la Policía Nacional en Santiago informó acerca de la suspensión de ocho agentes, incluyendo a cinco oficiales, entre estos el jefe del DICRIM en Santiago, por el caso del suicidio del vigilante vinculado al atraco al Banco Vimenca. Y es que tras 18 días del hecho, es hasta ahora que se procede con la suspensión de los agentes, entre estos no solo el director del DICRIM en Santiago, sino también un teniente coronel del departamento de robo y un mayor de operaciones especiales. Hasta el momento no se ha establecido a quién pertenece el arma con la cual el vigilante se quitó la vida. Los oficiales y demás agentes tuvieron que entregar sus armas, sus carnets y quedaron sin disfrute de sueldo. Y para finalizar, una denuncia delicada se establece en la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago. Miembros del Sindicato de Trabajadores de Corazán denunciaron una serie de irregularidades en la institución que van desde el alquiler de vehículos y el mal uso del combustible en los mismos. También destacaron irregularidades en la nómina, ya que según ellos hay un abultamiento que va desde 2.500 empleados, cuando la nómina oficial dice son tan solo 2.300. Esto según estableció el vocero de este sindicato de trabajadores. Con estas informaciones, retorno de inmediato con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Silana. Buenas noches también para ti.